Con Entel, gana un millón de bolivianos. La promo del millón ahora tiene un solo ganador. Y puedes ser tú. Participa del 18 de julio al 16 de septiembre. Por toda recarga acumulada de 20 bolivianos, o compra de paquetes diarios desde 4 bolivianos, o con el paquete millonario de 10 megas por 2 bolivianos. Ganas tickets para participar del sorteo. Ahora cumplir tus sueños está en tus manos. Participa de la promoción y gana un millón de bolivianos para convertir tus sueños en realidad. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida a nivel nacional por usuarios de telefonía móvil prepago y postpago. Para más información, llama a 103 desde tu móvil Entel. A los 810, 5000 desde cualquier teléfono fijo, o ingresa a www.entel.bo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ministerio de Obras Públicas.